Tengo un bulto en la espalda. Es vergonzoso, me da mucha vergüenza. ¡Es enorme! ¡No puedo medirlo con esto! Lo odio. Es como una pechuga de pollo que sobresale en mi espalda. No quiero que la gente lo note, no quiero que la gente lo vea, no quiero que nadie lo toque. Muy bien. ¿En qué puedo ayudarte, Peggy? Bueno, tengo un bulto en mi espalda. Entiendo. ¿Cuánto tiempo lleva eso ahí? Unos ocho años, pero se mantuvo pequeño por mucho tiempo y en los últimos años se ha vuelto muy grande. ¿Y está evitando que hagas cosas que normalmente quisieras hacer? Muchas cosas. Sí, muchas. No quise ir al gimnasio por mucho tiempo. Lo que haré ahora es revisar ese bulto que tienes, ¿te parece? Sí, claro. Ay, es un bulto bastante grande. Sí. Mira esto, es enorme. Es grande, ¿no? Sí. Peggy tiene un lipoma bastante grande. Un lipoma es un bulto de tejido adiposo completamente inofensivo que crece por debajo de la piel. Pero su gran lipoma tiene un impacto en todo lo que hace. Siempre está pendiente de él. Siempre está pensando. Está cubierto y está afectando su vida. El pequeño problema con tu lipoma es su ubicación. Está justo sobre músculos importantes. Está levemente unido a algunos de esos músculos y, debido a su ubicación, no es el tipo de lipoma que yo removería porque tendría que hacerlo bajo anestesia general. Sería demasiado doloroso de hacer si estuvieras despierta. Mejor que no duela. Mejor que no duela. Sí. Yo trabajo con algunos colegas médicos. La doctora Emma me refirió al doctor Yang y hoy vine a que me remuevan mi bulto. Me siento un poco nerviosa. ¿Preparados? ¿Listos? Ahora. Solo espero obtener un resultado positivo para ella. Sí, todo se ve absolutamente fabuloso. Ay, estoy tan feliz. Estoy tan feliz. No me había sentido simétrica hace tanto tiempo. ¿Estás bien? Sí. Estoy de todo corazón. Gracias. Estoy tan agradecida. Fue un placer. Literalmente cambió mi vida. Gracias. Gracias. No quiero que la gente lo note. No quiero que la gente lo vea. No quiero que nadie lo toque. Tengo un lipoma enorme en mi hombro derecho. Me di cuenta que lo tenía a los 21 años. Y siempre pienso en eso. Todos los días cuando me miro en el espejo, está ahí. Mental y físicamente me está agotando. Ya no me quiero seguir escondiendo. Tengo un lipoma en mi hombro. ¿Hace cuánto tiempo lo tienes? Lo tengo hace unos 10 u 11 años. Bien. Es mucho tiempo para tener algo así. Sí. Veo que es un gran bulto. Me dijeron que no podían hacer nada con eso porque solo es algo cosmético y... Es frustrante. Entiendo que los recursos son limitados, pero hay problemas cosméticos y también... Son cosas que te afectan mucho. Que te afectan a ti y a tu calidad de vida. Y creo que eso se debe tomar en cuenta al ver las opciones de un tratamiento. Dime, ¿te duele? Lucho un poco cuando duermo. No puedo usar un brasier porque las tiras pasan justo por ahí y al final eso... Sí. Y todo eso es muy desgastante para mí. ¿Y qué tipo de efecto tiene esto en tu vida diaria? ¿Te impide hacer cosas, moverte? Sí. Dejé de salir, de ir a la playa, no uso bikini, ya no salgo de vacaciones ni voy al gimnasio. En realidad, creo que es un lipoma muy simple que se compone de muchas células adiposas y son completamente benignos. Entonces, sé que es uno de esos que se puede sacar con anestesia local. ¡Qué emoción! ¡No puedo esperar! ¿Hoy me iré sin ese bulto? ¡Sí! Bien. Y así te ves ahora. ¿Esa soy yo? ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Me siento femenina de nuevo. Gracias. Eres hermosa. Ya sé por qué vienes a verme. Sí. Tengo un bulto en mi espalda hace unos 10 años. Empezó del tamaño de un frijol, pero ahora se parece mucho más a la pechuga de un pollo. Me di cuenta que estás todo el tiempo tocándote y apretándolo. Creo que ya es un hábito para mí tocarlo y apretarlo, sí. Necesito que te pongas de lado para verte de perfil, por favor. Ahí está bien. Sí. Puedo ver que el bulto sobresale incluso con esa camisa, ¿verdad? Sí. Trabajé como luchador profesional, entonces... ¡Qué bien! ¿Y cuál era tu nombre de luchador profesional? Chris, el tiburón Andrews era uno de ellos. ¡Me gusta el tiburón! Sí. Es así como te voy a decir ahora. De acuerdo, Moti, el tiburón. Afectó mi seguridad y fue una de las razones por las que dejé la lucha libre. Es más grande que un filete de pollo. Sí. Es exactamente del tamaño de mi mano. Bien, ahora solo voy a apretar un poco el bulto. Disculpa si eso te duele o te molesta. Se mueve muy bien, no hay nada fijo. Muy bien, es hermoso. Probablemente es la primera vez que escucho eso. Sí. ¿Verdad? Sí. Definitivamente esto es su lipoma. Lo bueno es que es algo que no es dañino, en el sentido de que no es un cáncer. No se ramificará ni causará problemas. Pero es una gran masa de grasa que, por alguna razón, se acumula en este bulto y cada vez se hace más grande. Sí. Está cubierto de una cápsula muy, muy delgada que lo mantiene en su lugar. Y si quieres eliminarlo, te va a quedar una cicatriz probablemente de este tamaño. Sí, está bien. Estoy fascinado porque vamos a eliminar esto ahora con la cirugía. Recuéstate hacia abajo. Pon tus manos debajo de la almohada y necesito que la abraces. Ahora voy a tomarle una foto para mi registro. Mira, ese eres tú de lado. Vaya, sí. Está plana. Me encanta. Sí, muchas gracias. No sé si podrías estar en mejor forma. Pude verte por dentro y sé que no hay grasa en ese cuerpo. Sí, ahora que eso se fue. Sí. 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 Sí.